Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y al cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te linares a mirar la visión de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que tienes a tu sierva un lindo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque son palabras de vida, son palabras que levantan al caído, Señor. Permítenme hablar de tu palabra con de nuevo y con poder, y que los hermanos sean edificados a través de tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, yo quiero ministrar con el tema en esta preciosa mañana, entrando a una nueva temporada bajo presión. Dios. ¿Me escuchó? Amén. Entrando a una nueva temporada bajo opresión. Mis amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que cuando Dios iba a activar un hombre, o a conectar un hombre al propósito eterno que Dios había designado sobre él, lo primero es que Dios lo depositaba en un tiempo, en una temporada, o en un ciclo, para poder desarrollar el ministerio, o la capacidad espiritual que él desconoce, pero en realidad Dios tiene un propósito con esa persona. Cuando usted comienza a estudiar la Biblia, se dará cuenta que cada hombre que pudo experimentar un llamado profético, un llamado en el cual lo que él profesaba, o lo que él decía era manifiesto, tenía que pasar por un renglón de pruebas, o por un renglón de vicisitudes, para que el Señor pudiera depositar el poder que él había encomendado sobre el propósito de esa persona. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que el pasaje que hemos tomado como plataforma o punto de partida revela algo bastante poderoso. Usted conoce parte de la historia, usted sabe que Ana tenía un marido llamado Elcana, y hay algo interesante que me gusta del texto, y es que la Biblia dice que en primer lugar, dice que este hombre iba de tiempo en tiempo a ofrecer sacrificios en silo. Ahora, lo que me gusta de este asunto es que, ¿cuál era el problema? Porque Elcana, de tiempo en tiempo, iba a ofrecer sacrificios en silo. Ahora, el problema que estaba en su casa era grande, pero él iba todos los días a sacrificar, y como Elcana no conocía el problema que había en su casa, si estaba en el altar. Ahora, cuando usted analiza, se dará cuenta que no es lo mismo activar una temporada que caminar por encima o dentro de la temporada que Dios te entregó. Por eso, cuando usted comienza a estudiar, se dará cuenta que Elcana estaba en una situación que, aunque estuviera en el lugar correcto, él no entendía que el problema no era el sacrificio, sino entender que el sacrificio te llevara a la revelación de la necesidad que había en el lugar. Por eso, yo quiero que tú le tope a alguien que te queda la paro cerca, o búscalo, dile, no es lo mismo, dile, no es lo mismo sacrificar, que sacrificar para recibir revelación, Dios mío, que sacrificar para recibir revelación. Por eso, la situación de Elcana era mala, ¿por qué era tan mala? Porque él estaba en el lugar donde él podía ofrecer el sacrificio. Oiga, dice que iba de tiempo en tiempo. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente, el hombre iba de tiempo en tiempo a sacrificar. ¿Cómo el hombre en ese tiempo no conoció la necesidad? Porque hay gente que puede sacrificar, pero para complacer un rito. Pero hay otros que sacrifican por agradecimiento. Yo quiero que tú le topes al que está la pal tuya. Dime, dime, ¿cuál tú eres de los que sacrifican por agradecimiento? O los que sacrifican para que la gente lo escuche, para que la gente vea que Dios lo usa. Vengo a decirte que Dios viene a hablar con una misionera que está diciendo, puede ser que yo no salgo en afiche, puede ser que yo no salgo en cualquier lugar. Pero el cielo está viendo que lo que yo sacrifico no es para modelar lo que yo tengo. Lo que yo sacrifico es para que el cielo me vea y yo manifestaré el reino en cuanto a su voluntad en la tierra. Oiga, la nueva temporada estaba sobre Ana, pero ahora la opresión era muy fuerte. Ana tenía que entrar en un nivel de revelación muy profunda. ¿Por qué? Porque ella tenía un tiempo y el tiempo que tenía Ana podía ser que podía invadir la visión que Ana tenía. Por tanto, porque si ella se conforma solamente con estar con el cana, había un problema. Porque cuando la temporada de revelación o la temporada profética llega a tu vida, hay un momento que aunque tú quieras estar cómoda, no vas a poder estar cómoda. Porque el tiempo te lo va a exigir, el tiempo te va a decir, tú eres una mujer de Dios, pero tienes que levantarte. Tú eres una mujer de guerra, pero tienes que levantarte. Ana no sabía que lo que ella iba a experimentar era algo profético, pero Ana necesitaba entender que el tiempo de la opresión estaba manifestando la nueva temporada que iba a venir sobre Ana. Y yo le hablo a mujeres que están aquí que el problema no fue la opresión, el problema fue que te desafiaron y el diablo sabe que tú eres victorioso. No, 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 no. Y el problema fue que te desafiaron y el diablo sabe que tú eres una mujer de Dios. Había un desafío. El desafío era o te mueres o avanza. Porque van a haber confrontaciones en tu vida o te quedas sentado o caminas en el propósito. Porque el cielo te va a poner decisiones, pero tú tienes que ser sabe diciendo, señora, aunque perezca, pero que perezca, pero yo voy a ver al rey, Dios mío. Yo voy a ver a mi rey, aunque me esté cayendo a pedazos, aunque el tiempo diga que tengo que estar acostada, no tengo que orar. Dile tiempo sobre ti, porque el Dios que me llamó, me llamó para ser grande y para caminar en lo sobrenatural. Usted no ve que la guerra que tú estás experimentando no es solamente para que tú te quedes callado, sino para que tú dejes que la atmósfera te absorba. Porque si dejas que la atmósfera te absorba, fácilmente cuando vas a guerrear, vas a sentir un seco, un vacío. Usted no ha notado que de repente, que es tiempo que usted está orando en la noche y dice, pero yo estoy orando, pero no siento nada. Y usted clama, 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 clama y no siente nada. No es normal, porque no es normal, porque el plan es que tú no te conectes a la presencia. Pero vengo a decirte una noticia, cuando se acerque una nueva temporada, es que el ambiente más pesado se pone. Y yo le vengo a decir a una mujer, mientras más te estamos pidiendo, es porque te vas a multiplicar. Mientras más está fuerte la atmósfera, el cielo va a detonar una bendición a tu favor. Mientras más está fuerte la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera. Mientras más está fuerte la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera. Mientras más está fuerte la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera. Mientras más está fuerte la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera. Ana la vio diciendo espérate, porque hay un momento, que aunque tú sacrifices y seas un hombre de bien, Dios te va a confrontar por lo que tú tienes, a su nombre Gloria. El problema era que la intención era que el cara se quedara en la misma situación y no le resolviera. Ana, pero vengo a decirte, Ana, yo estaba cansada de vivir en la misma posición, a que Pelina la irritaba, hay mujer aquí, que tiene que cansarse, que el diablo la golpeé. Hay mujer aquí, que tiene que cansarse, que la depresión la quiere invadir. Dile, diablo, este tiempo de yo entrar en una nueva temporada, no me importa la opresión que vino, lo que me importa es lo que el cielo me va a entregar. Ahora, la condición es muy fuerte, porque la temporada que vino fue para que ella sea victoriosa. Porque lo que el cielo utiliza para elevar a una mujer de fe, no solamente el proceso, sino la confrontación del problema. Porque hay gente que hasta que no tiene problema, no conoce lo que tiene. Hay gente que dice, pero Señor, yo tenía cinco, seis meses que yo no oraba de esta manera. De repente yo estoy aquí en la casa y como que me da una hambre de orar. Y cuando yo digo, Señor, estoy orando, me siento triste, pero hay algo que me anima, que me dice, ora, clama. Y tú preguntarías qué es eso, es que el proceso te está dando ánimo para conocer la leona que tú tenías por dentro, que tú no conocías, pero que está dentro de ti. Hay mujeres que van a aprender a pelear con altares, mientras más opresión estén recibiendo, más presión le está basando, más unción Dios va a derramar. Ellas van a aprender a pelear, porque quizá el diablo te está avergonzando, diciendo, mírala ahí, ella tiene propósito, pero está detenida, vengo a decirte, dile, diablo, tú tienes hasta un tiempo, atácame a lo que tú quieras, porque cuando el cine de Dios descienda, ay, Dios mío, diablo, para atrás, porque el cielo me va a entregar la victoria. ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Ahora, lo interesante de este asunto, que el problema de Ana no era el cana. El problema de Ana es que le faltaba oración. ¡Gloria! Porque a veces somos como un poco egoístas en ese aspecto. Porque a veces queremos hacerle la culpa a la gente que está al lado de nosotros, nuestro problema. Y decimos, él tiene la culpa. Yo estoy estancada por él, por ella. Y a veces el cielo lo que está provocando es que tú acudas a él. ¡Gloria! Porque hay gente que acude al vecino. Hay gente que acude a la familia. No es que es malo, pero el problema es que cuando Dios no está en tu prioridad, hay procesos que te van a invadir. Yo le estoy diciendo a una mujer, pase lo que pase, antes de tú contarle tu problema a cualquier gente, cuéntaselo a Dios. Cuéntaselo a Dios. Y te aseguro que Dios va a tocar a la gente indicada para que te ministre o para que te aconsegue. Porque el que tú crees a veces que estás preparado para ministrarte, está divorciado de la misión. ¡Gloria! 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 Si tú estás con gente, que usted está cansado de pedirle consejo, y hay un día que le doy un consejo, que usted dice, pero venga acá. Pero aún así es. Es que no tiene el orden suficiente. ¡Santo Dios! Para aconsejarle. Por ejemplo, que usted no le puede pedir consejo a una gente que nunca ha tenido un matrimonio estable. No le pida consejo a esa gente, porque esa gente nunca supo perdonar, ni supo decir perdón en un tiempo donde sabía que tenía la razón. Pero pensando en la restauración de su matrimonio lo hizo. Y hay gente que tiene que entender, que hay gente que tiene que humillarse. Es verdad que a veces duro, pero mejor yo prefiero no tener la razón y conservar mi matrimonio para que cuando el cielo despienda mi postura, él lo va a hacer con altura. Hay gente que está cansada, diciendo Señor, yo terminé, yo dejé todo porque yo tenía la razón. Y yo le digo ya a mi esposa, la razón es tuya, pero tú eres mía. Su nombre es Gloria. Dile, la razón es tuya, pero tú eres mía. Su nombre es Gloria. Porque hay gente que tiene que ser sabio. Miren, le voy a decir algo. Hay problemas que no se manejan con la cabeza caliente. El que tiene la cabeza caliente dice de todo. Habla de todo, ofende a la gente. Yo prefiero quedarme callado y analizar lo que voy a decir. Porque la Biblia te manda que sea prudente en tu palabra. Lo que te está diciendo, que cuando llega la guerra, tú no le respondas al diablo como él quiere que tú le respondas. Quédate callado diciendo, Éxodo 14, 14. Dios va a pelear a por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, la condición es muy fuerte. Y Dios tiene que impulsar a Ana al altar. Porque cuando viene un nuevo tiempo, hay cosas que están adheradas. O conectadas a ti, que van a tener que irse en el desierto. Porque usted cree que Ana no se sentía mal cada vez que le decía que tenía hijo. Y yo tenía que trabajar su carácter. Hay gente que el proceso no lo va a soltar hasta que emprendan a formar su carácter. Necesitas formar el carácter. Un rabaco, un sonen, me acudo. Y Dios le está diciendo a una mujer aquí, Señor, ¿y por qué tanto tiempo? Me enojo, mi Señor. Quiero que tú me lo quites. Y Dios te está diciendo, Señor, dica mía, te estoy dando la virtud de la paciencia. Porque hay gente que no tiene paciencia. Mire, una de las cosas que usted tiene que tener más en tu camino es paciencia. Pero yo le hablo de la paciencia de las pruebas. La paciencia para esperar a que Dios resuelva. Por eso yo tengo algo yo en mi vida, en mi opinión, entiende, escuchen. Yo suelto a Dios en banda. Escuchen como lo escuchen, para que lo pueda entender. Yo le digo, Dios mío, a lo que tú quieras. Porque al final, si yo lloro, me vuelvo loco. Al final, tú vas a resolver como tú quieras. Así es. Y a veces nos tomamos tanto, que queremos que Dios resuelva nuestro tiempo. Y Dios está esperando un tiempo indicado para resolver Él, porque sabe que es un tiempo perfecto. ¡Arabado Dios! Entonces, tú tienes que esperar a que el cielo responda a tu favor. Porque cuando el cielo te aprueba la tierra, no te puede desechar. No, no, no. Cuando el cielo dice que sí, la tierra tiene que obedecer. Porque lo que te ha golpeado no es más grande que la gracia que te respalda. Como la gracia te respalda. Aunque venga batalla, tú te vas a mantener la barca. Yo vengo a hablar con mujeres que dijeron, Señor, el viento es fuerte. Es verdad que venimos del viento euroclidón, pero el viento no va a detener. El fuego profético que hay dentro de mí. El fuego está ardiendo. Y mientras esté ardiendo, Dios va a manifestar su gloria. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Desear en pocas palabras, espérate. Ya yo tengo que hacer algo con mi situación. ¡Gracias a Dios! Porque hay gente que tiene que cansarse de la situación que está viviendo. ¡Gracias a Dios! Diciendo, Señor, hasta hoy, te voy a orar hasta que tú me respondas. Pero algo tiene que pasar. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hay gente que espera un tiempo, pero hay otros que con su adoración y su obediencia activan un tiempo sobre ellos. ¡Gracias a Dios! Porque la situación de Ana era muy fuerte, pero Ana decidió ir al altar. ¡Gracias a Dios! Diciendo, el tiempo es amargo. Puede ser que Perina dure de unos cuantos días, mamá. Pero ya yo voy a decidir a buscar mi milagro. Hay gente aquí que tiene que decidirse a buscar su temporada bajo presión. Diciendo, Señor, el tiempo es amargo. Pero yo voy a recibir un nuevo tiempo profético para conectarme a lo profético de Dios. Hoy, hoy, yo profetizo sobre una mujer que está siendo oprimida. Y le ha dicho, Señor, yo voy a caminar por encima de la guerra porque hay una nueva temporada que se acerca. Usted no sabe que estamos viviendo un tiempo. Mire, para nadie es un misterio que este mes es demasiado peligroso. Este mes es demasiado duro. Hay gente que usted la convoca a la iglesia y ellos no vienen. Y yo te preguntaría por qué. No lo culpe. Porque todo el que no tiene capacidad para discernir esta guerra fácilmente se devuelve su nombre. Gloria, no lo culpe. Porque quien no tiene la visión para discernir el tiempo que estamos viviendo ahora. Ore por él. Porque este mes es peligroso. Y no todo el mundo se mantiene haciendo guerra. No todo el mundo se mantiene buscando a Dios. Usted ve que todo se pone pesado. Usted ve que la guerra aumenta. ¿Por qué? Porque cuando se acerca la mañana la oscuridad se pone más oscura. Dios mío. Mientras más se va acercando la mañana es que hay algo que se está acercando. Y yo le estoy diciendo a una mujer y a un hombre aquí resiste este mes. No salga. Mantente en la casa. Porque hay un nuevo tiempo que se aproxima. Hay una nueva temporada que se aproxima a la casa.